Virgo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Virgo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Virgo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Virgo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a, cómo te hallas espiritualmente. Esta es la carta aparecida, la muerte. Tienes un gran sufrimiento encima, se te han cortado las esperanzas y las ilusiones que llevabas. Puede ser que estés tomando una fuerte decisión. Ve con cuidado, podría ser que alguien estuviera intentando hacerte daño a través de algún sistema maléfico. Podrías tener complicaciones de salud, comprueba la carta de dicho tema para intentar confirmarlo. En relación a, cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, dos de bastos. Dominas y riges perfectamente tus propias ideas gracias a la seguridad que tienes de ti mismo barra a, ello te hace independiente sin que los demás puedan influir demasiado en ti. Parece que en este momento decantas principalmente tus pensamientos hacia la productividad, y el mundo exterior y esto te da una posición de comodidad de la que disfrutas ahora. En relación a, cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, paje de bastos. Época de fidelidad, entusiasmo y gran fuerza positiva es lo que esta carta indica. Puedes recibir buenas nuevas de una persona positiva para ti. Buen ambiente y época muy favorable para vivir armónicamente en este aspecto de tu vida. En el caso de que actualmente no tengas una pareja sentimentalmente estable, esta carta te augura que posiblemente la encuentres muy rápidamente, es de las mejores cartas que podrían salir para dicha cuestión en concreto. Momento de relaciones públicas, fiestas, celebraciones, encuentros, etc. En relación a, cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 9 de bastos. Carta que indica que te hallas en un buen momento económico en el que puedes disfrutar de buen resultado. En caso de haber pasado apuros financieros, estos desaparecen de inmediato. La carta puede indicar también que te enfrentas ahora a un determinado proceso, causa legal debido a una reclamación externa. Si este es tu caso, tú llevas la mejor parte, insiste, pues el resultado del proceso te dará la razón. Si dudas en una inversión o gasto que se te ha presentado y de ahí tu pregunta, la cuestión es clara, momento ideal para este menester, puedes seguir adelante. En relación a, cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 10 de espadas. Momento muy delicado para tu cuestión profesional. Las circunstancias, el ciclo y todo lo demás, parece que se han puesto de acuerdo para que tengas un resultado contrario en dicho asunto. Estás ahora inmerso en el centro de un ciclo negativo en todo lo referente a tu profesión. Si eres empresario, las cosas no funcionan como debieran. Debido a causas externas y también internas, ambos parámetros se consolidan para propiciar tu precaria situación. La cuestión parece que seguirá de la misma forma durante unos meses. Gastos excesivos y ventas insuficientes. Si eres empleado, el momento también es negativo, indica que puedes perder tu empleo, y quedarte sin poder encontrar uno si lo buscas. Si tienes empleo, procura actuar adecuadamente para que tu contrato se mantenga. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el emperador. Tu parte de salud parece estar en orden, las energías que ocupan este sector se hallan de cara, por lo que te protegen de problemas de esta índole. Si estuvieras convalesciente de alguna enfermedad, la carta indicaría una rápida y positiva recuperación. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 8 de pentáculos. Tu deseo tiene la posibilidad de cumplirse rápidamente en el caso de corresponder a un ámbito material. Se descartan obstáculos visibles que impidan ver satisfecha tu ilusión. Buen pronóstico para tu asunto. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, haz de espadas. Sí a tu pregunta. Inmediatamente. Sin duda. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el sol. Mucha actividad de todo tipo se te va a presentar de inmediato. Se te ve bastante contento y satisfecho a... En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la rueda de la fortuna. Se está iniciando un momento de cambios lentos pero seguros, provocados por un destino irreversible y que afectan tu parte afectiva. Si son buenos o malos te lo aclarará otra carta, pídela por favor. Golpe de suerte, si todas las otras cartas son buenísimas. En relación a las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, caballero de espadas. Sí a tu pregunta. Rápidamente, entre dos y cuatro meses. Conoces a una persona de inmediato que te puede ayudar. Enfréntate y expón la situación, se te acepta. Resultado correcto, adelante. Buen augurio. Sales del apuro. Operación honesta. Proposición muy clara. En relación a lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, ocho de copas. Si tu pregunta es sobre un socio, cuidado, problemas a la vista. En tiempo, ocho meses y más. Es posible que debas abandonar tu empleo debido a causas ajenas en breve. Es posible que debas cerrar tu negocio forzado debido a las circunstancias. Pide consejo a un profesional del tema, sin hacer caso de tu intuición en este asunto. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos. Sí a tu pregunta. En caso de duda, consulta con otro especialista. En tiempo, alrededor de nueve meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, tres de bastos. Los deseos van a comenzar a materializarse en aproximadamente unos cuatro meses si todo sigue igual que ahora. Sí a tu pregunta. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo virgo hoy. Jebo. Asociación, regalo. La respuesta a tu pregunta clara, algún tipo de asociación o unión está muy cerca de ti. En el terreno social, tendría que ver con las amistades, en el amor la confirmación de una pareja, un enlace, en el terreno laboral una asociación con alguien. El mensaje de esta runa es que se debe aceptar la libertad tal y como es, el resto de las necesidades, siendo libre ya las tienes. Piénsalo bien, seguro que nos darás la razón. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que no cedas bajo ningún concepto en dicha unión, sea de la índole que sea, aunque te parezca favorable de entrada, a la larga no lo será. Si entiendes que la mejor unión es la que se realiza con uno mismo, deberás considerar tu valoración hacia ti mismo, hacia tu yo interno. Por otra parte, te diremos que estás delante de una runa neutral, lo cual indica claramente que necesitarás una o dos runas más para poder interpretarla en modo positivo o negativo, también si el asunto debe ponerse en marcha ahora o más bien debería esperar algún tiempo. Terminamos hoy Virgo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Leila. Convive en soledad con la naturaleza, meditando tus deseos e intenciones. Pide a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Tu vida ha sido muy ruidosa últimamente, y necesitas escapar a un lugar de tranquilidad natural. Es momento para que estés a solas con la naturaleza, incluso si es solo un breve tiempo. No necesitas el permiso de otros para cuidar de tu alma de esta manera. Simplemente planifica tu estancia y sigue los planes de acuerdo a los deseos de tu corazón. Una vez que estás en soledad con la naturaleza, permite a tu mente que te transporte a donde quiera ir. Observa tus pensamientos y sentimientos y después escríbelos. Después de un tiempo, habla, en voz alta o en silencio, a los ángeles de la naturaleza que te rodean. Les pedimos que aclaren tu cuerpo, y tu aura de cualquier estrés que puedas haber absorbido. Medita y ora acerca de tus deseos e intenciones. Las oraciones son amplificadas por el poder de la naturaleza, y sentirás frescura y claridad cuando regreses a casa. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Virgo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.